Continuamos en esta foto en la plaza. ¿Es una ciudad como agricultura o algo así? Sí, y huertas, pero es que es una... Pero es muy privado, dejada a casa o... Sí, abierto muy poco arriba, pero es que no, es que aquí la comunidad es campesina, o sea que eso para ello es nada nuevo. ¿En algún momento se debe haber como límite campesino-ciudadano? No, y hay muchos indígenas, pero también se mezclan, se vuelven citadinos rápidamente. ¿Cómo lo hacen acá con las ambulancias? ¿Cómo llegan? No llegan ambulancias, una buena pregunta ella, ¿cómo le hacemos? ¿Usted es mexicana? No, yo soy de Alemania. ¿De Alemania? Bueno, tiene un acento como mexicana. Ah, ella es francesa. Bueno, mira, ella hace una pregunta que ¿cómo hacen con las ambulancias? Pues obviamente no van a subir ambulancias, ¿cierto? Por acá, por este lado. Hay unas carreteras donde puede llegar, pero la mayoría igual también para el transporte. Esta gente por aquí no tiene transporte, entonces ahora hay una modalidad de los motorratones. Ha mejorado un poco la situación. Pero, desde el 89 que arranca la ruta de los camperos, lo llaman las walas, las mujeres han perdido ese culote y las piernotas, porque ya no hacen ejercicio. Y se han aumentado también las enfermedades cardiovasculares. ¿Y la azúcar en la sangre de diabetes? Depende de donde estés. Si estás en lo público, si eres sinvenizado, pues allá si tienen convenio, pues allá. O si no, en otras clínicas, porque la ley siempre precisamente da esa posibilidad, aunque la mayoría va a lo público, ¿no? Sí, pero ese es el eje central. ¡Gracias! ¡Gracias!